Flash Informativo Grand Prix Grand Prix, el mundo de los motores en una sola señal en Zemfer Grand Prix estuvo presente en el Motor Show que se realizó del 15 al 17 de agosto en Zemfer, Bucaramanga Allí estuvieron las principales marcas nacionales e internacionales Los principales concesionarios de Bucaramanga mostraron por qué estas marcas son tan vendidas Modelos, diseños, potencia y las últimas gamas preferidas por todos los consumidores Grand Prix felicita a los organizadores de este magno evento Las vitrinas de exhibición estuvieron a la altura de un evento de esta categoría Con invitados nacionales e internacionales Todo esto te lo trae Grand Prix, el mundo de los motores en una sola señal La frama de otros Sonenda por des çalışamos Las violinjas de Worthy 我很 glانaba de visita a la parte de la marca La frama de los motores en una معabilidad Estaba de rendimiento antimic��яют una victoria Hoy se muchos ac有人 salió a la forma deуда La frama deikat später faible en una plataforma Lo de protése en esta división Música Estás viendo Grand Dreams